Por tanto, continuamos, me vuelvo a mis materiales, me creo un nuevo material, lo voy a llamar pared, pared o paredes o como queráis Doble clic al material recién creado para editarlo Y ahora lo que quiero es una textura, una texturita de pared, aunque la pared tenga un color liso ¿Cuántos serán los arquitectos, manos levantadas? ¿Qué tal si os digo, voy a poner un estucado? ¿Bien? No, no, has hecho así, ¿eh? No has hecho así, has hecho así Estucado de verdad, de los antiguos, de verdad, de la buena ¿Vale? Pues no, ahora no se lleva, hay que fastidarse, siempre le digo estucado, los arquitectos dicen, no, eso no ¿Vale? Entonces, no digo, o sea, digo color sólido, pero tampoco quiero un color sólido Una pared pintada no es de un color exacto, tiene un poquito de variación Lo que quiero en definitiva, en una escena es que no haya ningún color que sea puramente sólido Porque eso le quita realismo a la escena ¿Vale? Entonces, me vuelvo a ir otra vez a esa, me voy a texturas, me voy a esa carpeta de texturas que teníamos antes Entonces, le doy a importar, me voy, como os digo, a C, archivos de programa, common files, autodesk shared, materials, textures, 3, mats Y voy a seleccionar una que me sugiera la irregularidad en una pared Entonces, mirad, esta por ejemplo no estaría mal, a ver que ponga iconos muy grandes Esa no estaría mal, para lo que estoy buscando Pero diréis, si eso es más un acabado de arenado que una pared pintada ¿Vale? Pues va, voy a coger esa, oh, que guay, para hacer poros y tal Bien, vale, voy a coger esa primera, la cuarta ¿Vale? Cojo la cuarta, atención Bien, pues selecciono la textura, a ver si tengo las paredes mapeadas, creo que sí, ahora veremos Lo aplico Lo importo dentro del material Le digo que quiero guardar Y por tanto, lo que voy a hacer ahora en mis materiales, pared, ahí Sí, sí que lo tengo mapeado Lo que hago es poner esa textura No sé si veis, como a la pared se le aplica esa textura, como arenada ¿La veis? ¿Lo tenéis? Mirad, lo que quiero es esto Lo que quiero es que cuando yo me acerque a una pared Siempre vea algo de detalle No lo vea sólido Pero claro, las paredes que antes quedaban blancas, tan bonitas Fijaos que ahora quedan de color amarillento Una vez más ¿Qué es lo que podría hacer para tener un poco de ruido pero rebajar esa textura? Pues una vez más me diríais Voy a ir a Photoshop y la voy a ir a rebajar y tal Pero no Otra solución Mirad Dentro de este material Quiero rebajar esa textura con un color blanco El color blanco sólido Ya sabéis que lo puedo sacar con un Constant Three Vector Así que ahí tengo un color blanco Así que fijaos Tengo por aquí una textura Y tengo por aquí un color blanco Yo no quiero sustituir uno por otro Yo lo que quiero es mezclarlos Para mezclarlos hay un nodo que usaréis muchísimo Pinchamos botón derecho O lo buscamos aquí a la derecha O lo buscamos con el buscador Es un nodo llamado LERP Allá arriba en el buscador lo que he hecho es poner LERP L-E-R-P Y veis que LERP es la abreviación de Linear Interpolate Puedo buscarlo ahí arriba a la derecha O puedo pinchar botón derecho Y aquí en el buscador poner LERP Es exactamente lo mismo Sale el mismo nodo Ponedlo donde queráis Así que tengo un nodo Linear Interpolate Que como veréis Tiene tres entradas y una salida En la entrada A voy a poner el color blanco En la entrada B voy a poner la textura de arena Y en la salida voy a enganchar al color base ¿Qué es lo que me queda? Pues como podéis comprobar Me queda una textura que es un promediado Entre la textura blanca y la arena No pongo nada en alfa Bueno en alfa tenemos aquí el parámetro Veis si pincho LERP Veréis que aquí abajo a la izquierda aparecen sus parámetros Veis que aparece color alfa que por defecto Cuando no pones nada está puesto a 0.5 0.5 es ni para ti ni para mí Es decir mezclo las texturas al 50% Si yo digo 0.1 Veréis que las mezcla Pero más a favor del color blanco Si pongo 0.9 Veréis que las mezcla Pero más a favor de la textura de arena Así que ponerlo como queráis Yo lo que quiero es que sepáis que Podéis combinar las dos texturas Voy a poner Fíjate 0.2 0.3 Voy a probar 0.3 Porque quiero que la pared sea mayormente blanca Pero que tenga el detallito Así que guardo Aquí le digo Don't remind me Fijaos como la pared Ahora vuelve a ser blanca Pero si me acerco Si me acerco Si me acerco Ahí veo el detalle Mirad Desde aquí Desde este punto de vista Yo veo el detalle No Si me alejo no Tened en cuenta Que Esto que os acabo de decir De poner textura a todo Yo os lo recomiendo Sobre todo Para realidad virtual En realidad virtual Insisto una vez más Ya lo veremos Al final de la semana Como introducción Y durante la semana que viene Con las Oculus Rift La realidad virtual No es como ver un 3D Pero mejor Es otra cosa Es un mundo diferente Pero también os digo Que es mucho más exigente En cuanto a que Lo que más o menos En un render Lo ves y cuela En realidad virtual No cuela Muela un montón Porque parece que lo tengas ahí delante Pero como lo juzgas Con las mismas reglas De la realidad Pues hay cosas que ya no cuadran Hay cosas que ya no cuelan ¿Vale? Por tanto Una de ellas Es que todo tenga textura Tú haces un render Le pones un color plano Y más o menos eso cuela Pero tú ves una realidad virtual Con gafas Y ves una pared plana Blanca Y dices No me lo creo Porque nunca en mi vida Me he acercado de una pared Y era perfectamente blanca Uniformemente blanca ¿Vale? Bien Bueno Quiero también un poquito De reflexión A esta pared Un acabado glossy No mucho tampoco Por tanto Lo que voy a hacer Es lo siguiente Lo que hago es que Le pongo dos valores escalares Le pongo uno Aquí en metálico Y otro Por aquí En desigualdad En metálico Claro Atención Mirad Le voy a dar Pues no sé Un 04 Un 05 Pero ¿Qué va a ocurrir? Fijaos Es que parece que esto sea Un poco como un cromado Un perlado Así que Au Que dolor ¿Veis como La pared refleja Ostras Pero ¿Qué refleja la pared? Ahí La pared refleja un poco raro ¿Veis como la pared está Como reflejando El ambiente El entorno Que tengo fuera? Si yo miro de frente Esta pared Debería estar reflejando Esta pared de aquí Enfrente Pero en lugar de eso Parece que me refleje El horizonte de fuera ¿Os fijáis? Ahora hablamos de eso Bien Entonces Entonces Al valor de desigualdad Le voy a poner Pues eso Un 02 Un 03 Para que esa pared Tenga un acabado glossy No tan fuerte Ahora lo voy a rebajar Lo he hecho así Para que lo veáis en pantalla Así Una cosa así ¿Vale? Y ahora Lo voy a rebajar 04 es demasiado Lo rebajo a 01 Por ahí Y ya lo tenemos Y me voy a quedar Con una reflexión Aproximadamente así Voy a ponerte